En el patio trasero de una vivienda ubicada frente a un parque del fraccionamiento Parajes de Oriente, un elemento canino de la unidad de búsqueda y localización de personas desaparecidas de la Fiscalía Especializada en la Mujer, encontró indicios de una persona que se encontraba inhumada ahí. En el lugar se informó por parte de los elementos investigadores que la casa ubicada en el cruce de las calles desierto de Namibia y Boulevard Zaragoza ya tenía varios días bajo vigilancia, sin embargo, hasta la tarde del sábado se tuvo la orden de cateo con la que se pudo ingresar al inmueble. En el lugar se dio a conocer que la vivienda fue resguardada luego de una investigación de la unidad de personas desaparecidas, la cual indagaba el caso de Remedios Rocío Peinado Peinado, mujer de 40 años de origen paralense, que fue reportada como ausente desde el 28 de diciembre del año pasado en la colonia postal de Ciudad Juárez. Los restos fueron exhumados por peritos forenses de la Dirección de Servicios Periciales y enviados al Laboratorio de Ciencias Forenses de la Fiscalía, donde se establecerá la identidad oficial de la víctima, así como la causa de muerte. De manera extraoficial, se informó que en dicha casa vivía Remedios Rocío junto con su pareja, la cual quedó bajo resguardo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia. Con imágenes de Walter García, edición Ricardo Serrano, Gabriel Barraza, Las Noticias, NMAS.